Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y vamos a hablar del libro del señor Magaño, España, tierra incógnita, señor Darmão. Usted ya conocía este libro, ¿no? Sí, bueno, lo conocía de oídas y evidentemente, pues, no, como no puede ser en este caso, como estamos hablando en este momento, el asedio directamente a nuestras instituciones, a nuestra forma de ser, incluso a nuestros derechos y libertades y a la unidad nacional, pues yo creo que estará reflejado en este libro, ¿no? Señora Cabello, un libro que hay que leerlo sí o sí. Pues yo lo leo de, lo voy a leer con atención y eso que, en fin, que yo soy muy crítica también con el señor Magaño en muchas cosas. Bueno, señor Magaño, dígale a ella por qué tiene que leer el libro. Lo voy a leer, ¿eh? Lo voy a leer. Vamos a ver, y lo que explicamos es el intento de mutación de España, insisto, mutando las instituciones para hacer esa operación posible. En España hemos tenido, como en cualquier país del mundo, movimientos antisistema. Fundamentalmente hemos tenido un movimiento secesionista y a partir de 2014 tuvimos un movimiento de extrema izquierda que apostaba por una república plurinacional y confederal. Mientras había dos grandes partidos de centro, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, que tenían claro lo que era la unidad de España, la integridad territorial, el Estado de Derecho, eran una molestia, pero no era una amenaza existencial. El problema es cuando el Partido Socialista muta también a un partido populista. Eso le ocurre con Rodríguez Zapatero, dejan de ser un partido socialdemócrata, es un partido socialdemócrata, pues un partido que aspira a realizar los ideales de igualdad y solidaridad, como a través de la regulación del mercado, los servicios esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades y la redistribución de la renta a través del sistema de ingreso y gasto. Cuando él se da cuenta que eso ya no funciona, empieza a intentar acaudillar determinados colectivos identitarios que se han podido ser indiscriminados a lo largo de la historia. Eso explica la lucha por el feminismo radical, la pelea con Podemos, porque es un nicho de votos, el movimiento de hacer del cambio climático casi un dogma de fe, yo creo en el cambio climático, no soy negacionista en absoluto, pero creo que soy catarro. El cambio climático siempre ha existido, igual. Bueno, eso no es verdad, eso es una teoría, si quieres hablamos de eso. Bueno, en el polo norte, si hay pensamiento es porque hay una acera. Los negacionistas ya desde Bush y yo estaba en aquel momento, no, yo había vuelto a Estados Unidos. La primera tesis es que no hay calentamiento del planeta, esa es la primera trinchera. No, eso es otra cosa, digo que el cambio climático siempre ha existido. Bueno, sí, pero cuando esa evidencia desaparece van a la segunda trinchera y entonces explican que eso no se debe a la acción humana, argumento las raciaciones. Cuando esa segunda trinchera cae y se demuestra una correlación directa entre la emisión de gases de efecto invernadero con el calentamiento, van a la tercera trinchera. Eso es así, pero no hay que cambiar los fósiles por energías limpias, etc., porque se puede con la técnica captura. Bueno, eso no es verdad. Con el libro, vamos con el libro, el Padre Socialista hace del cambio climático casi una religión. Hace todo eso y sobre todo hace un gran pacto feudal medieval con los nacionalismos periféricos. Es decir, ustedes gobiernan en las llamadas nacionales históricas y el Partido Socialista viene a apoyarles en sus pretensiones a cambio de que usted me apoye en Madrid. Y eso lo consiguen. Los partidos secesionistas, sean de derecha o de izquierda, apoyen a Sánchez. Sea Junts, sea Esquerra, sea el PNV o sea Vitu. Ese es el gran pacto. A partir de ahí, cuando Sánchez necesita los votos de los separatistas, lo que está es aceptando cualquier tipo de chantaje, cualquier tipo de cesión. No ha habido mayor alegría, no hay mayor alegría para los partidos secesionistas que el caso Coldo o esto que estamos hablando de Begoña Díaz. ¿Por qué? Porque el gobierno es más débil y cuanto más débil es, más se le puede chantajear. Y ese es el problema. Mientras insisto, ha habido... ¿Por qué fue posible la transición? Porque cuando hablamos de terra incógnita, lo que tenemos en latín, la transición dio un clima de seguridad, de estabilidad. Dice usted, no te reafirme. Eso es. Pero que coste que el título nuestro estaba elegido antes de que hubiese salido este libro que ha escrito no sé quién y que ha firmado Pedro Sánchez. Es completamente... ¿Y ha escrito quién? Irene Lozano. Ah, o sea... Irene Lozano. Bueno, muy típico de él, ¿no? Eso de hacer... No sé si lo ha leído, pero lo ha firmado. No, 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 pero esto ha sido... Esto sí que lo han dicho paralelamente. Esto no se ha ocultado, lo que pasa es que luego lo presenta él. Bueno, está muy bien. Pero ese es el gran tema. ¿Por qué fue posible la transición? ¿Qué es lo que... Cuando hablamos de tesis de futuro, ¿por qué hay que hablar de futuro? Hay que hacer un proyecto de país. La transición fue posible porque la gobernanza, como se dice ahora, estaba encomendada a dos partidos de centro. Uno de centro derecha, que era la unión de centro democrático y luego del Partido Popular. Y otro de centro izquierda, que era el Partido Socialista, que a partir de la renuncia al marxismo, de abrazar el europeísmo y el atlantismo, es un partido homologable. Todo eso, primero. Segundo, porque hay tres reglas. La legalidad. Cualquier operación tiene que ser de la ley a la ley, que es exactamente lo contrario de los dos golpes de Estado que hubo en Cataluña. El consenso en los grandes temas entre los dos grandes partidos nacionales de España es un carro que necesita dos ruedas. Y ahora se nos ha averiado la de centro izquierda. Y la tercera es la prudencia. No poner encima de la mesa cosas que son insolubles. Todo eso es lo que nos hemos cargado. Entonces vamos a una fragmentación de partidos, a una polarización extrema, que viene, hay un capítulo que se llama el relativismo como dogma y el muro como programa, es establecer un muro. Y mientras no volvamos a dos partidos que estén en la centralidad, que se entiendan en lo que decía Cánovas, en las verdades. ¿Cómo puede ser? Usted dice en el libro, y además hemos dicho antes, habla del capítulo 3, la carcoma del sistema. Eso es. O sea, hemos dicho la referencia, la caricatura. Sánchez es la carcoma del sistema. Empezó ya Zapatero. Empezó Zapatero. Pero es la carcoma que quiere destruir España como la conocemos actualmente. Lo que quiere destruir son las instituciones para hacer posible la destrucción de España. Es decir, esto va por varias fases. Ahora la gran operación, ya han ocupado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, han ocupado el CIS, han ocupado Televisión, han ocupado el Banco de España, etc. Ahora van a por los llamados cuerpos de élite. Y fundamentalmente ellos... ¿Cuáles son los cuerpos de élite? Pues les preocupa mucho el mío. Es decir, porque ellos lo que quieren es controlar la agencia tributaria. La agencia tributaria tiene un poder omnívodo. Quieren controlar la fiscalía. Los notarios y los registradores dan igual, porque bueno, estos no tienen ningún poder. Pero fíjese usted que de los 14 artículos que anuló el Tribunal Constitucional del Estatuto de Maragall, de 223, la gran mayoría en Consejo de Poder Judicial, elegir al juez que te va a enjuiciar si has metido mano en la caja, y crear una agencia tributaria para elegir el inspector que te haga una renta. Ahora hemos visto esa utilización. Es decir, ¿qué ha pasado en este ataque frontal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid? Que la agencia tributaria o la fiscalía han filtrado unos datos a los medios de comunicación. Es que eso es desconocer lo que es la democracia liberal. Absolutamente. Es atacar a todas las libertades. Porque tú estás inerme. A ti te quieren lanzar un problema, te mandan una inspección de hacienda y te entienden. Ya lo hace, ya lo hace. Seguro. Y como sigues diciendo estas cosas, prepara. Y a Montoro también, ¿eh? Bueno, ¿qué me vas a contar? Que yo no sé. Le voy a hacer... ¿Eh? ¿Pesó con Montoro? Pero bueno, vamos a hablar. Sí, no, no, yo fui víctima de eso. Por eso lo digo. No tengo ninguna duda. Vamos a seguir con el libro. Afortunadamente yo tenía todo regla. Había una diferencia de interpretación de normas. Si la doble imposición era crédito de impuesto, excepción con progresividad. Y ha llegado al constitucional y estoy en la Unión Europea. Yo no me rindo fácilmente. Usted habla de la idolatría del poder y de la metaborfosis que ha hecho Pedro Sánchez. Explique usted eso, que es interesante. Yo creo que son 15 movimientos. Le decimos que son 15 movimientos. El primero, no los voy a contar todos porque si no hago todo el programa y no hay Dios que compre el libro. O sea, lo cual me preocupa. Cuando él vuelve, y vuelve en un Peugeot en que toda la inteligencia crítica era Coldo, Conductor, Avalos, Copiloto, el Navarro, Este Santos que tiene un FP en electrónica y él, lo que dice a mí no me vuelven a echar. Y entonces es una operación de acabar con todos los equilibrios de poder en el PSOE. Es una maniobra igual que la que hizo Lenin en el Congreso del Partido Socialdemócrata ruso de 1903. Se sustituye el partido por la organización, organización por el comité central y el comité central por el líder. No hay más que eso. A partir de ahí es cuando cambia el Partido Socialista Obrero Español. Hace una enmienda a la totalidad de lo que había hecho Felipe González. ¿Felipe González qué es lo que hace? Coger un partido en 1974 en Sirene, que vivía de la Segunda República, tenía el marxismo como principio cardinal, era un partido revolucionario, así se definía, incluía la autodeterminación de los pueblos, por cierto, lo cambia en un partido socialdemócrata de verdad. Y Europa ha avanzado sobre la base de la coalición de democristianos y socialdemócratas con los liberales cuando han hecho falta. Eso ha sido siempre así. Él lo cambia. Y una vez que ha cambiado eso, hace el pacto con los nacionalistas. Y entonces el Partido Socialista Obrero Español deja de ser un partido nacional. Es una confederación de partidos al servicio de, insisto, de los separatismos de los cuales deben nutrirse. Ahora la siguiente metamorfosis que ha hecho, no le gustaba a Podemos porque eran excesivamente impertinentes y que eran esta operación de sumar. Y Holanda ya está amortizada porque se ha encargado a Podemos y ya no tiene utilidad. Y en eso es lo que estamos. Insisto, mientras no volvamos a la centralía política, al bipartidismo serio, en que no estemos dominados o influidos por partidos que legítimamente están en posturas muy distintas a nosotros, muy extremas, eso no funciona. Bueno, usted dice en el libro, luego le voy a dar con su permiso para que le pregunte a los temas. Claro, que pregunte a lo que quiera. Usted dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Recuperar el espíritu de la transición. Blindar las instituciones que garantizan la separación de poderes y el principio de legalidad incluso incluyendo en la Constitución, porque lo que ha pasado ahora puede pasar después. Hay que blindar eso. Hay que cerrar la organización territorial. Es decir, no puede ser que esto sea un proceso completamente abierto, por el artículo 152. O sea, que habría que retocar la Constitución. Claro, y luego hay que cambiar el modelo económico, porque aquí hablamos mucho de cosas que son importantes. Pero, ¿sabe usted cuál es la situación económica de España? España lleva, la renta per cápita lleva 16 años sin crecer. Hace 10 años estábamos en el puesto número 12. Ahora estamos en el puesto 15. Nos han pasado potencias como Malta, Chipre, Chequia y ahora nos va a pasar Estonia. ¿Por qué? Porque la productividad no crece. Los países se desarrollan, avanzan sobre la base del aumento de la autoridad. En los 10 últimos años el crecimiento de Estados Unidos se explica por el aumento de la productividad, no por el aumento del empleo. En Europa, en los 10 últimos años la productividad ha crecido un 0.9, nosotros un 0.3. Que si la productividad no avanza, los salarios no pueden avanzar y por tanto no podemos garantizar el modelo de bienestar. Y luego tenemos un desequilibrio de cuentas públicas que es absolutamente impresionante. Esos son los problemas. Empleo, tenemos el desempleo más alto de Europa y un 29 desempleo juvenil. Productividad, desequilibrio de cuentas públicas. Y tenemos un índice que alguien de izquierda le iba a preocupar que se llama el índice de malestar social de Ocun, que es suma de desempleo e inflación. Tenemos el índice de malestar más alto de los 27 países de la Unión Europea, incluido Bulgaria, etc. Y desde que está Pedro Sánchez, en el gobierno ha aumentado un 44%. Esos son los datos. Y eso es de lo que hay que hablar. Y esto requiere unos pactos de la Moncloa, insiste, entre los dos grandes partidos. No hay un solo partido que lo pueda hacer. Esto, el deterioro que ha causado es tan grave que se requiere un acuerdo. Yo espero que cuando salga Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, vuelva donde solía, a ser un partido socialdemócrata, y que podemos funcionar como se funcionan en los países civilizados. La política de exterior, la política de defensa, la política de educación, la política de energía, la política de agua. Requiere unos grandes consensos nacionales. Señor Dalmau, quiero pregunta, no quiero que traáis el debate. Sí, yo dentro de esos consensos nacionales, y por ir directamente a la pregunta, ¿entraría la reforma del título octavo en relación al artículo segundo referente a la unidad nacional, se lo recuerdo a todo el mundo, referente al término de nación y nacionalidad, acabando y legalizando a los partidos separatistas? Vamos a ver, ningún país del mundo y legaliza a los partidos separatistas. Y la democracia española es una democracia no militante. Si quieres la independencia, lo que dice la Constitución es que tienes que seguir el procedimiento establecido en la Constitución. Tenga usted una mayoría allí, venga usted al Congreso y al Senado, vaya usted al referéndum nacional, etc. Eso es lo que hay que decir. Mire usted, ilegalizar los partidos independentistas no sirve para nada mientras hay independentistas. ¿Y la reforma del título octavo? Absoluta, lo acabo de decir, que hay que cerrar la organización territorial, hay que hacer del Senado una cámara territorial, hay que distribuir competencias, competencias exclusivas del Estado de las comunidades autónomas compartidas, hay que establecer el modelo de financiación, una cláusula europea de cómo las comunidades autónomas participan en la adopción de decisiones en la ejecución europea, todo eso, pero vamos, eso lo tengo hecho. Hay una Constitución escrita, artículo a artículo del preámbulo a la disposición final, que yo puse a disposición del gobierno en 2012, y que está en un libro mío, perdón que hable en mi libro, pero bueno, es que he venido a eso, ¿para qué no vamos a... se va por una convivencia democrática, artículo por artículo. Una última pregunta, nos quedan tres minutos, señor Margaio, sea usted muy breve. Yo lo primero, que me voy a leer el libro, creo que no voy a estar prácticamente de acuerdo en muy pocas cosas. En un 90% estará, por lo menos. En un 90%, que es lo que han votado el Partido Socialista y el PP, y que son copartícipes de la situación que tenemos ahora, para desgracia, los españoles. Esa puede ser mi opinión, pero me encantaría. A ver, no hay que hacer política, una pregunta. Entonces, una pregunta. ¿Cuál es la postura, señor Margaio, respecto a la Agenda 2030 y las consecuencias para España? Mire usted... En un minuto, muy claro. No, no, soy muy claro. Si tengo alguna queja con Vox, es que no dicen la verdad, en el tema de la Agenda 2030. ¿Por qué? Yo he tenido un debate y me dijeron, primer argumento en contra de la Agenda 2030, que resta soberanía. Falso. Son orientaciones no vinculantes. Por tanto, dos. Si han sido aceptadas por 193 países, por todas, es que el margen de maniobra se respeta. Segundo. El segundo argumento es que no había sido votado por los españoles. Naturalmente, ¿usted conoce alguna resolución de Naciones Unidas que haya sido votado por los ciudadanos? Se vota por los estados, no por los ciudadanos. Es decir, no se vota en Chiriveya. Tercero. Llegaron a decir que era el mensaje del anticristo. Un diputado me dijo literalmente eso. Digo, vamos a ver, leas el discurso del Papa en la Asamblea Nacional, que se aprueba esto en 2014, en que la Santa Sede era observador. Y lease usted la encíplica de la laudatio. Luego, que me digan en qué... Sí, bueno, que vaya terminando porque... En qué, de lo cual de los 17 objetivos está de acuerdo. El problema es que confunden la Agenda 2030, que insisto, son orientaciones generales no vinculantes, con el plan estratégico 2021 del gobierno. Que lo que está es aplicando el Pacto Verde de la forma más torpe posible. Están aplicando normas que no han sido aprobadas y las que han sido aprobadas las más restrictivas. Pero a mí me gustaría que alguien me diga, de Vox, qué es lo que me le gusta de la agenda. Vamos a dar el debate. Cuando quiera tenemos un debate. Cuando quiera. Bueno. De verdad. Además, con sinceridad y con veracidad. Bueno, pero si el señor Abascal, los presidentes, se levanten los micrófonos. Pues tengo que dar un mensaje a todos ustedes. Señor Magallo, espérenme un momentito. Ustedes están en donde están. Pues tengo que hablar de Divecol, ya que no están de acuerdo nada, los señores Magallo y la señora Ancha, en acabar con el colesterol. Seguramente que están de acuerdo. Dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero otros que sí podemos actuar. Si actuamos, pues si comemos bien, si tenemos un estilo de vida saludable, etc. Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura tarro rojo y también cito exteriores vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecolforte de Mundo Natural, de venta en paraframacias. Las tiendas especializadas y llamando al 911-446-0000 o en paraframaciasmundonatural.es. Divecolforte y acabe con el colesterol. Y seguros, amigos, que van a comprar el libro de España Terra Incógnita. Señor Margallo, ¿dónde va a presentarlo? Bueno, lo he presentado ya en Madrid, en que era muy transversal. El primer discurso lo hizo Manuel Pimentel, de tradición liberal. Segundo lo hizo Níquel Arredondo, que es un socialdemócrata de verdad. El debate entre Fernando Iguazzo y yo lo hizo Maite Pagaza. No diga qué es esto. Dígame dónde van a presentarlo. Bruselas día 11, Barcelona día 17. ¿Y dónde en Barcelona? En el círculo ecuestre. ¿Y a qué hora? Espero que a las 7, creo que a las 7. Pero vamos, la gente debe ir y ya es... Yo creo que les va a gustar el acto porque es muy plural. Insisto, esto ya no va de derecha a izquierda. Va de constitucionalistas o no constitucionalistas. Pues amigos, Barcelona, nos esperamos para la presentación de España, terra incógnita. Señor Dalmao, un placer tenerle aquí. Pues muy buenas noches y seguiremos luchando. Señora Cabello, un placer. Señor Margallo, un placer. Y amigos, nos despedimos de todos ustedes. Sean ustedes buenos. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias por ver el video!